El ajedrez político de las dos principales aspirantes presidenciales está completo y uno es peor que el otro. Tanto Claudia Sheinbaum como Xochitl Galvez han presentado sus cuartos de guerra, pero en el caso de la oposición lo que destaca es la gran cantidad de personas cuestionables por su trayectoria política, los liderazgos reciclados y la ausencia, sobre todo esto, la ausencia de perfiles ciudadanos donde están, de representación de las poblaciones más vulnerables como los activistas, ambientalistas y defensores de derechos humanos. Xochitl Galvez tuvo otra vez una gran oportunidad y la desperdición.